¡Muy buenas tardes, noble samaritana! ¿Podría darle un poco de sosiego y cobijo a este forastero que está buscando yaciar su sed y un poco de sombra para resguardarse del inclemente sol? Lo que te puedo dar es una patada en la sombra donde no te da el sol Así que déjate de sanganería y pídeme lo que me vayas a pedir ahora que no estoy para ustedes y me pagas cash, ¿me estás escuchando? Cash Cash, está bien, Dios mío, riso, Dios mío, pero tampoco te tienes que poner así, mira, aquí para que tú veas que tengo cash, aquí tengo cash, mira, dame, ahí lo tienes, dame un whisky con agua de coco, ahí lo tienes, así que hazme el favor y me lo sirve y ¿sabes qué? Quédate con el cambio también Te falta un peso ¿Cómo que un peso? Yo no te acabo de dar un billete de 100 Esto es un billete de 5 Y viniendo de ti es dudoso porque puede ser de mentira Diablo, de verdad que tú vas a dudar de mí de esa manera Está increíble, está bien, mira, no tengo problema, mira, aquí lo tienes, un billete de 20, míralo, de 20, aquí tienes el billete de 20, devuélveme el de 5, por favor Tú estás loco ¿Cómo que? Sí, esto ya está del lado de acá, además, este billete es una gotita en el océano de deuda que ustedes tienen conmigo, ¿está bien? Así que mira a ver si te comportas ¿En serio? Ajá Mira, este, ¿y dónde dejaste el barco? Que es que no lo vi, no lo vi parqueado en el muelle del parking que tú tienes afuera ¿Qué barco? El barco pirata que tienes, ¿sabes por qué? Mano, ¿eso qué te pasa? Tú estás con el cuchillo en la boca, tú no puedes tratar a a nosotros así, nosotros somos de los mejores clientes que tú tienes, te voy a decir más te voy a decir más, nosotros Paco y yo somos de los clientes que vienen a consumir aquí todos los días, excepto el domingo que es el único día que no venimos por acá porque yo no abro los domingos ¿Viste qué considerados somos? Exacto Nosotros no venimos los domingos precisamente para quitarte la tentación de abrir el domingo y ponerte a trabajar, para que tú veas como nosotros bregamos, que nosotros realmente bregamos como nadie, como nadie aparte te voy a decir una cosa, con lo que nosotros consumimos aquí, tú puedes pagar, bueno yo no sé si todas pero posiblemente la mayor parte de la factura de la luz que aunque con todo y que Luma la subió, nosotros pagamos la luz aquí Ah claro, pero ustedes pagan tarde, y a mí Luma me aumenta la luz, pero no me fía yo tengo que pagarle cada quincena a los proveedores de alcohol en efectivo y todas las semanas yo le tengo que pagar a la guardia que tengo allá afuera, ¿estamos claros? Oye, hablando de esa muchacha, la guardia que está afuera, es guapa esa muchacha, ¿saben? es lo más guapo y me parece simpática yo no la miré, o sea, no me detuve a mirarla, pero me parecía que tenía unas buenas piernas, una cinturita pequeña era bastante alta, el pelo era ondulado y tenía una cara preciosa nada, yo me estaba preguntando, no sé si a ella de repente le interesa ¿Te importa? No me importa, no me importa, hablo absoluto, no me importa ella podría ser mija, por supuesto que no me importa, Dios mío pero con lo que te pasa a ti Reconócete Yo creo que tú estás bastante estresada con esto de la economía, ¿sabes? Te va a ir mal, ¿oíste? Si estás muy estresada con la economía, tienes que... Digo, todos estamos un poco así, ¿verdad? Porque ahora tenemos que ser todos resilientes Ay, por favor, meh A mí eso de la resiliencia y la reinvención me tiene horta me tiene hasta la trompa de los falopios e hincha La trompa de los falopios me la tiene hincha Ay, Dios mío Mira, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Que ¿sabes qué? Esto te podría interesar a ti ¿Qué? Es un negocio que te puedo proponer Este, ¿tú tienes casa? Sí, otra deuda más que pagar No, 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 también ¿Por qué? Pero es que a la casa le puedes sacar unos chavitos Mira, te voy a enseñar Mira, tú ves lo que está aquí Mira, déjame buscarlo Tú ves esa foto En casa nosotros tenemos como una cobachita atrás que no la habíamos arreglado Pero entonces de repente le terminamos de poner un piso Le hicimos un techito, un bañito Y ahora Aurora y yo lo vamos a alquilar en Airbnb ¿Qué? ¿En qué? En la cosa esta que tú alquilas en Airbnb No, 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 no Airbnb Exactamente Es lo mismo Y lo único que tenemos que poner es Para parejas jóvenes Casi en luna de miel A precio módico 750 dólares semanales Un regalo Pero si eso es un closet O sea, ahí caben dos personas Y cuidado Agarrándose de un tubo Como un gancho Perdóname Esto es un estudio Un estudio Que en inglés Es un loft ¿Entiendes? Como dice Para parejas jóvenes Yo creo que es un palo 750 pesos a la semana Es Yo lo encuentro bien parado Tú eres tan disparatero De verdad Eres bien disparatero Saludos cordial A todos los presentes Que si Si la vista no me engaña Y la matemática no falla Son dos de las personas Más queridas por mí Y esta belleza Que acaba de entrar Les va a pedir Muy encarecidamente Que le sirvan Un trago doble De whisky O de bosca Mejor Para lavarme la bosca Y por favor Va a ser pagado El viernes que viene Que es el día Que este humilde servidor Cobra O sea, un trago fiao Si, lo que pasa es que Don Fiao murió Malapaga lo mató ¿Qué es lo que dice esta? Fiao Que fiao Que fiao Caput Que fiao descansa en paz Aquí, míralo aquí Por si te queda duda Míralo aquí Míralo aquí Pero, pero Lo ves, ¿verdad? Pero espérate, espérate ¿Qué pasa Rizzo? ¿Qué pasa? Tú sabes Tú vas a romper Una tradición Milenaria En Puerto Rico La tradición De pedir fiao Es el negocito De la esquina El fiao Es tan sagrado Para el puertorriqueño Es más Es tan puertorriqueño Como dormir frente a Costco La noche antes Del viernes negro Este está puertorriqueño Como una abuelita Robándose el centro de mesa De una recepción De una boda Es verdad El fiao Es sagrado Para el puertorriqueño Ven acá Te voy a decir una cosa Los baby boomers Estamos vivos Por la comida Del comedor escolar Y por el fiao Porque si no No hubiéramos llegado Ni adolescente Yo te debo Yo sé que yo te debo No me lo tienes que decir Yo estoy claro Yo sé que yo te debo Pero dime una cosa Cuando yo trabajo Over time Me cojo cuatro pesos de más ¿Me escondo? No ¿Verdad que no? Cuando Cuando cojo Over time Cuatro pesos de más ¿Me voy a beber En otro lado? No No Me vengo a beber Y los gastos Aquí Yo sé que me puedes decir Con cierta razón Que después de coger Esos cuatro pesos Después te cojo fío Veinte, cuarenta, ochenta Cincuenta pesos más Yo no sé Yo no sé Pero tú sabes perfectamente Que yo voy a pagar Ese dinero En esta existencia O la otra No lo sé Pero lo voy a pagar Y total Si no la puedo pagar Vendo mi casa Y me voy a vivir a la calle Ah, bueno Pues hazlo Hazlo Y me pagas lo que me debe Y de paso Te vas con tu esposa A vivir Al Airbnb Del patio De la casa de este Y así Están todos felices ¿Airbnb de qué? Yo La cochambre esa Sin terminar Que tú tienes El patio Airbnb Pues Por favor No No seas No seas Tantíteres Eso lo que es Es una casilla de perro No es una casa de perro ¿Ok? No es una casa de perro ¿No? No Es un apartamento en Bim 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 ¿De qué? ¿En dónde? En Bim 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 Es un apartamento que estoy alquilando por Airbnb Lo mismo Para parejas Para parejas solamente Porque es un espacio reducido Por el módico precio De 750 dólares A la semana Lo cual me parece muy razonable Sin contar el mantenimiento Pepe, perdóname Pero nada más Nada más Si son dos momias Y vienen con su sarcófago Y duermen de pie así Pueden caber dos personas ahí Bueno De otra manera Imposible Yo te voy a decir una cosa La verdad que Que nosotros los puertorriqueños Nos hemos puesto Bim 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 ¿Qué sabes? Cuando tú eras chiquito Tú te criaste En un Bim 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 Con el acondicionado Y Netflix Y a todos switches Y... Cuando yo me criaba En la cuarta extensión de Villa Carolina Yo no sabía Donde iba a dormir De una noche para la otra Muchachos ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Porque sí Porque a los 10 años Ya yo era huérfano De padre y madre Y vivía Donde cayera la noche En casa de una tía Rebotando a casa de la otra O a casa de una abuela De una temporada Y así vivíamos Donde menos molestara uno Y donde hubiera un poco de espacio ¿En serio? Por supuesto que sí Tú sabes Que la familia A los 3 días afecta Cuando llegaba enseguida Todos los tíos decían lo mismo Esta es tu casa Aquí Aquí siempre va a haber Un plato de comida para ti Y tú sabes Que ese sofá Tú puedes venir a dormir Cuando te dé la gana Pero en esa época Lo malo era Que todos los sofás Tenían un plástico Bien duro Que le ponía Para que no se dañara Y cuando te despertabas El otro día Parecías un malbete Pegado en cristal Y tú te tratabas De levantar del sofá Y se no No, pero después Cuando estuve en la universidad Que salí de eso Una vez aquí Tiene un apartamentito De 75 pesos En Santa Cruz En Río Piedra Aquello era un palacio Eso era un penthouse Para mí Tenía baño privado Y todo Mira, era una ducha Y dentro de la ducha Estaba el inodoro Y un lavamanos También Tú te podías Te podías bañar Hacer número uno Número dos Lavarte los dientes Y vomitar Muchachos Al lado de eso Miguel Pim 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 Es una suite presidencial Del Hotel Liz Carlton 750 dólares A la semana 100 mantenimientos Perfectos Para parejas Jóvenes y solteras Pero es bien barato La verdad La verdad Es que La vida no es eso Chico La vida no es Una fraternidad Esa de blanquito Que tienen que pasar Unas pruebas Para poder Entrar a la fraternidad Y tienen que sentarse En un bloque Hielo de piragüero A coger la aceituna Con el fondillo No No, la vida es otra cosa Nosotros la pasamos mal Pero a los que vienen A mis hijos Yo no los voy a castigar Por ser jóvenes Y por ser Pobres Tú sabes Espérate Dame un break Está vibrando esta cosa Bueno Además La gente La gente se va de vacaciones Para pasarla bien Porque si fuera Para pasarla mal Mejor se quedaban en su casa Que no tenían que pagar Le salía gratis ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Y cuándo llegan? ¿Y cuánto tiempo se va a quedar? Ave María Negra Mira Dame un break Dame un break Dame un break Sí Déjame 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 absorber esto Espérate Te llamo ahorita Chao ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la hermana mayor De mi mujer Que yo no la soporto Viene de Estados Unidos Y de Estados Unidos A quedarse en casa Y se va a quedar dos semanas Diablo Y esa es peor que el diablo Esa es la suegra Esa le enseñó a mi mujer A hacer y a su madre ¿Cuánto tú estás cobrando Por el bim, 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 bim? Bueno Yo lo iba a alquilar Yo lo iba a alquilar Por la módica suma de 750 Pero si tengo que hacer las modificaciones rápido Le tengo que meter al chavo Por ser a ti Que eres mi compadre Eres mi hermano Mil pesos a la semana ¿Pero tienes nevera? No, no tienes nevera Está bien Yo busco una neverita de hielo ¿Tienes estufa? No, no tienes estufa Yo compro un niñita con gas ¿Tienes cama? Tengo un sleeping bag Está bien No te preocupes Mil pesos Pero tú me das el gancho Para yo engancharme en el tubo ¿Estás bien? ¡Todo hecho! ¡Triven un palo a palo! El verano se pasa mejor